Bueno, y estamos en la sede del Colegio de Profesionales de Inmobiliarios, aquí en la sede de Río Cuarto. Camilo Vieira, bienvenido a esta nueva delegación en nuestra ciudad y qué importante que es esto para nuestra ciudad también, ¿no? Sí, la verdad es muy importante, lo hablamos recién con la Presidenta de la Delegación. La verdad, muy contentos que hayan pensado en nuestra ciudad. Siempre le decimos que la importancia que tiene que colegiados, que órganos colegiados como estos, se incorporen a la vida social, se incorporen al trabajo, al desarrollo y a pensar, en este caso, una ciudad. Lo mencionamos recién en la previa, de la importancia que tienen siendo intermediarios, en este caso, comprador y vendedor. Estamos hablando también de la ley de alquileres, todo lo que tiene que ver con la construcción, con los loteos. Río Cuarto hoy tiene una cantidad muy importante de lotes que se ofrecen, no solo desde lo social, sino también desde lo particular y de lo privado. Así que ellos van a ser actores importantes en este devenir. Tal cual. Y esto de la función con la municipalidad, me refiero porque es una ciudad que dependemos mucho de la zona, en donde muchos estudiantes eligen, también por nuestra universidad, vivir y ya empezar a crear familias. Y bueno, esta evolución que tenía la sociedad de Río Cuarto, en cuanto también a este crecimiento y a esto que cada vez necesitamos más, que se tasen, que los precios no se suban a la cabeza, o que los dueños por ahí no se suban a algún poni con respecto a los precios. Y a ir marcando también los lineamientos que tienen que ver con derechos y obligaciones, pero que también el mercado no se dispare, porque siempre sabemos que Río Cuarto es una ciudad en donde mucha gente elige para vivir de esto. Así es, este movimiento económico que vos bien mencionás, en nuestra ciudad y lo que tiene que ver con la universidad, son 20.000 personas, estudiantes que vienen de distintos lugares de la región y otros de provincias vecinas. Además, ese movimiento que vos mencionás también tiene que ver por ahí con, por suerte, con el poder adquisitivo que tiene nuestra región en virtud de un sector tan pujante como es nuestro sector agropecuario. Y eso provoca por ahí que los números y el metro cuadrado de tierra sea mucho más caro en ciudades como la nuestra, por los ingresos que ellos tienen en dólares. Pero entendiendo eso y comprendiendo también que la verdad nos interesa mucho que gente de la región y gente que viene a buscar una oportunidad a través del estudio, a través del trabajo. Así que, recién lo mencionaba también, nosotros tuvimos varias reuniones, lo que fue la pandemia, en ese proceso tan difícil y complejo que tuvimos y que, por suerte, hoy creemos que ha quedado medio en el pasado. Pero bueno, eso no quita que sigamos trabajando. Sucedió también que esta vinculación, que nosotros ya habíamos iniciado desde el primer día de la gestión, en este proceso tan difícil y complejo, se fue afianzando. Entonces, es mucho más fácil porque estamos mucho más cerca. Entonces, podemos coordinar, podemos programar, podemos, en algunos casos, ser impulsores de algunas inquietudes, como recién mencionaba, que tiene que ver con la ley de alquileres, que tiene que ver con dar previsibilidad, que eso también entendemos nosotros que es muy importante a la hora de programar, a la hora de definir, no solo desde el educativo, no solo de lo comercial, sino también de lo industrial. No, por supuesto, esto genera trabajo, o sea, así de simple, porque la persona que se viene a vivir, pues ya elige medicina, elige todo acá, ¿no? Y bueno, Camilo, gracias por todo lo que están haciendo. Hoy salí a caminar, mirá, yo viste que estoy viviendo mucho en Carlos Paz, ¿no? Pero hoy salí a caminar y digo, qué lindo que está Río Cuarto, qué lindo lo están dejando todo el centro cívico, todo está hermoso. Bueno, la verdad, se han hecho muchas obras y va a haber muchas más. La verdad, estamos muy contentos en este programa de desarrollo que hemos iniciado y que no ha parado con pandemia en el medio. Pero bueno, tiene que ver con ordenar, tiene que ver con programar, tiene que ver con que todos estos actores, en este caso una institución, una institución colegiada como esta, sean parte. Y nosotros lo que pretendemos es que todos los actores que forman parte de nuestra ciudad civil sean parte de este proceso y que todos conjuntamente llevemos adelante esta idea de desarrollo que tiene nuestra ciudad. Bueno, ¿y cómo le vamos a poner a Río Cuarto? Tenemos que buscar un eslogan, ¿viste? Una ciudad con la mejor calidad de vida, no sé, porque viste que todos van poniendo algo, pero cada vez veo más gente que está buscando también esto, ¿no? De la vida saludable. Y bueno, sabemos que quien está equilibrado de alguna manera en su vida diaria, en lo cotidiano, lo traslada a la familia, al trabajo, a todo. O sea, qué mejor que tengamos una sociedad cada vez más sana en ese sentido. Así es, nosotros estamos trabajando mucho con lo que tiene que ver con el desarrollo de recursos renovables, con la economía circular, con los espacios públicos, con la vida al aire libre, con la vida sana. Por eso estamos invirtiendo mucho en educación, estamos invirtiendo mucho en desarrollo. Y bueno, ¿qué tiene que ver con lo que vos decís? Es decir, si la gente tiene una buena salud, si la gente está bien mentalmente y puede desarrollar todos sus proyectos, puede desarrollar su vida. Y así que Río Cuarto, te diría que cada vez más es una buena ciudad donde vivir. Bueno, Camilo, mil gracias siempre. Y bueno, para los que están ahí detrás de cámara, cuando vengan a Río Cuarto, desde el lugar donde nos ven, aquí está la sede del Colegio Profesionales de Inmobiliarios en, no me acuerdo, la calle está. Buena Vista, 1050. 1050.055, muy bien, entre los dos hicimos uno. Bueno, gracias Camilo, es muy amable. Gracias.